Por ahí, yo le mandé un día un mensaje que decía que usted iba. No sé si usted lo vio por ahí rodando de resto Pérez Valladare va a correr. Ese rostro era épico, señor director. Ahí está la respuesta. ¿No va a correr? No tengo intención de correr. Yo creo que todos tenemos un momento en la vida en que podemos hacer las cosas y otro momento en que debemos hacer algo diferente. Yo me siento muy satisfecho con la forma como se llevó adelante mi administración. Creo que dejamos un país que ha venido creciendo basado en los cambios que hicimos, que fueron cambios estructurales de la economía nuestra. Hicimos lo que pudimos hacer, sobre todo el tema, ese que tú me... Bueno, tú no, que critican por ahí de las privatizaciones. Verdaderamente ese fue un compromiso del presidente Endara y el vicepresidente Billy Ford. Te voy a mandar un video donde él lo dice. Y no eran privatizar al 100%. Nosotros lo que hicimos fue recuperar el 50% para Panamá. Nosotros somos socios tanto en telecomunicaciones como en electricidad.